Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Silent Hill Saturday Memories, continuamos donde nos habíamos quedado, con mi garganta hoy un poco más tomada de lo habitual, pero bueno, vamos a ir corriendo y a ver si podemos tarde o temprano sal, espérate, ¿dónde me ha dejado el juego? espérate, ¿me ha dejado el juego? ah no, 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 el juego me ha dejado justo después de tirarme de la silla, vale, 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 vale bueno, yo voy a seguir, sí, o sea, intentando encontrar la puñetera salida que a veces es un poco complicado tirarme de abajo o tirarme de ahí mira, los poes ya están tocando las narices, bueno voy a intentarlo una vez más así sin mirar como quien dice ay, en serio me he quedado, en serio me he quedado enganchado no sé en qué me he quedado enganchado, a ver, por favor, ¿os importaría? gracias uy señor quita coño qué pesados estos bichos a ver, antes fuimos por la izquierda, pero también fuimos por aquí enfrente es que, en realidad, no sé exactamente por qué camino habría que ir, coño, qué pesados, de verdad pero bueno, ya sabéis que en el anterior episodio pues pasaron cosas bastante extrañas me estoy encerrando a mí mismo hay que aguar la puta, corre, 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 corre por aquí mismo, no sé si este es el camino correcto pero, oye, creo que yo por aquí no he estado o sí no sé de una semana a otra ya no me acuerdo no, quita a ver jolín, ya empezamos a pasar por sitios que me suenan de la última vez mal, eh, así así muy mal venga, rápido no hay nada por aquí no sé si la izquierda o la derecha va a ir por allá al fondo que yo creo que por aquí en su día no estuve creo no, no, he fallado encima el quick time event ay, eso es ah, mira pues ya está era así de fácil joder pues tiene narices la cosa que recuerdo que por la zona esta la que acabamos de la puerta que acabamos de atravesar por esa zona habíamos estado en el anterior episodio pero tomé la otra salida un mensaje a ver mensaje nuevo de Dalia ¿qué le pasaba la otra noche? tengo un dolor de cabeza terrible ¿dónde diablos dejaste el suburbano de Sue? pues vale muy bien esto ya esto son cosas aparte vale Dalia que pregunta por nosotros en fin Dalia la última vez que que recuerdo haber estado contigo te congelaste y nos hundimos en el lago o sea que a mí no me cuentes historias Alquimia Radio Healing 3 Music curándote curándote a través de la música sintonizanos en el 101.6 FM vale supongo que eso será importante 101 101.6 no sé si más adelante igual será necesario eso pero ya veremos a ver mensaje correo de voz escuchar visita el hospital no creo que esto tenga o sea estaba pensando ahora mismo digo estos dos de aquí puede que sean Cheryl y y Harry no lo sé a ver usar tenemos que poner la 101 101.6 ahí está 5 5 5 8 8 1 vale voy 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 8 8 1 voy estoy llamando más un último dígito correspondiente al tema que quieres escuchar vale 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 yo que sé cuál es la lista de temas que yo que sé yo que sé voy a poner el 7 porque es mi número favorito pero no tengo ni idea de qué lista de 10 favoritos hay ah gracias 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 bueno va a sonar ahora ya o no deduzco que deduzco que lo he hecho mal o sea no es que lo he hecho mal sino que hay que sintonizar una canción en concreto para que esto funcione a ver enciéndela a esto 101.6 y como sé yo cuál es ah vale está aquí vale 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 a ver qué pone manejar de noche qué dijo ella mi guitarra mágica niña de papi niña de papi igual puede que sea no sé llorando esta noche mi amor para ti conejo rockero le he puesto conejo rockero yo despierto toda la noche nunca más vueltas felices pues no sé si habrá varias opciones y quizás aquí el juego te está obligando a elegir vamos a escoger niña de papi porque se supone que eso es una niñita y el otro es el papi ¿no? o sea que lo lógico sería eso y yo quejándome porque no sabía cuál era la lista pues ahí está la lista a ver eh 5 5 5 8 8 8 1 4 a ver si es esto que no lo sé a ver la lógica quiere decirme que sí pero vale al menos ahora suena la música que no sonaba uff está bien alta si vale efectivamente era eso correo de voz nuevo esta es la madre esto es lo de antes vale esa voz la de esta madre que acaba de hablar en el anterior episodio fría no en el anterior episodio vimos un mensaje de una madre que había pegado bueno no que había perdón no era una madre que había pegado sino era una madre que no hacía más que criticar a su hija la hija estaba pidiendo la ayuda estaba llorando y pidiendo la ayuda y la madre decía cállate ya niña no se que inmunda en plan un poco pirada la madre podría ser que fuese la misma voz no lo sé y yo sigo con la o sea yo quiero pensar que estas historias tienen algo de referencia a nuestra historia o sea puede que se seamos nosotros de hecho sí es que se somos nosotros o sea ahora mismo por ejemplo no llevo gafas pero recordad que el personaje llevaba gafas y esa es seril bueno al menos eso creo igual me estoy equivocando pero yo creo que estas historias tienen más de relación con la historia principal de lo que en un principio parece bien se descongela todo sí perfecto perfecto muy bien muy bien un poquito de tranquilidad por fin ahora habrá que ir por allá supongo ¿no? aquí el que tenemos nada no puedo abrir esto no no puedo abrirlo ¿qué es esto? ah lo de la emergencia pero no puedo utilizarlo tampoco coño ¿y esto? no puedo abrirlo no puedo abrirlo ¿no? oh Dios no puedo abrirlo no puedo abrirlo quiero ir a casa tengo medicina y gauza ahí soy un médico es un poco de blanco al norte solo necesito quedarme estoy en ese camino ¿puedes ir? sí me siento mejor ¡Coño! ¡Lisa! A ver, ya me dijisteis que... Este juego utiliza todos los nombres, la gran mayoría de nombres que aparecen en Silent Hill 1, pero que no tienen relación, o sea, en principio no tienen una relación con sus correspondientes nombres idénticos o personajes idénticos. Igualmente me llama la atención porque Lisa era un personaje bastante importante, bueno Dalia también lo era en su día, pero no tiene nada que ver. Y no es que ya simplemente no se parezcan físicamente, que no se parecen, sino que además supongo que lo que me comentabais en los comentarios, valga la redundancia, no tiene nada que ver con sus homólogos. Homólogos, homónimos, homónimos sería la palabra correcta. Bueno, pues otra vez a seguir a otro personaje. No sé si fue en el anterior episodio o hace un par de episodios, estuvimos siguiendo un ratito a... ¿Cómo se llama? A Michelle, la chica esta de la graduación. Sí. A ver si tú duras un poco más que Michelle. De momento el juego nos está metiendo muchos personajes femeninos, no sé si por alguna extraña razón. Pero bueno. Lo curioso son las edades, primero nos ha puesto una adolescente, luego... También otra adolescente, pero yo creo que era un pelín más crecidita, ¿no? Dalia que... Que esta mujer, que Michelle, o al menos eso parecía. Y ahora nos pone ya una mujer adulta. Sigue siendo joven, pero ya es adulta. Es curiosa esa evolución, no sé si tendrá algo que ver. Pero bueno. Oye, está muy lejos, ah. ¿Estás sentiendo bien? Sí. Bien. Entonces, dime sobre tu hija. ¿Cheryl? Ella es... Ella es joven, brillante, feliz. Me gusta colectar cosas. Bites y piezas. Bugs. Ella ama bugs. ¿Bugs? ¿Como... Dirty creepy bugs? No, no. Butterflies. Pretty bugs. Ella tiene una colección. ¿Los muertos? Sí. Aún es joven. No, realmente. Te parece que ves lo que es joven en todo. ¿Es una cosa de la enferma o solo tú? Definitivamente una cosa de la enferma. Tenemos una vista única en la vida. ¿Qué ocurre en la manor de bedside? Aún tenemos eso. Para nuestros casos especiales. Muy bien. Me estás llevando por un callejón un tanto... Un tanto curioso, ¿eh? Señorita. No sé si este es el mejor camino. Lisa. Pero bueno. En el anterior episodio, por cierto... Me pusisteis en los comentarios que os gustaba la nueva ropa que me había tocado. Yo no... A ver, tampoco se difiere mucho a la que teníamos antes. No es un poco más moderna igual, pero... Me dijisteis que puede variar bastante la ropa que te toca. No es un poco más. No es un poco más. No es un poco más. No pago en la renta standard. El landlord tiene una cosa para los médicos. Grabé un santo. Voy a salir de estas cosas. No te vas a ir. Te vas a ir antes de ir. No te has agradecido. No te has agradecido. Ya os pido disculpas si se me oye diferente. Mirad alrededor. No sé si ponen la tele o no ponen la tele. ¿Qué tenemos aquí? Oye, que se te ve Lisa Lisa Vamos a poner la tele No sé si habrá algo más por ahí, la verdad Hay algo más con lo que interactuar Ah, mira, ya está de vuelta De repente ya, o sea, en un momento me quiere echar Y luego instantes después ya se le pasa, ¿no? Es como, bueno, ya está Se le ha pillado mirando, dice Pero bueno, si es que con este pedazo de espejo que tienes aquí Como para no verte, hija, como para no verte También me quiero imaginar ahí a Harry, súper discreto En plan, uy, no me está viendo, no me está viendo Y en realidad estaba ahí mirando de lo mejor mascarado En el armario Eh, espérate un segundo, ¿qué es esto? ¡Eh! Nosotros cogimos, o sea, vimos una de estas hace un tiempo, ¿no? Sí, vimos una de esas hace un tiempo A ver, ¿cómo se abre esto? ¿Girar botellas? ¿Hola? Eh, ah, vale, que esto es corredero Tira para allá Rojas Eh, sí, bueno, que menos mal que todas son rojas, ¿eh? ¿Girar botellas? ¿Cómo puedo girar botellas? ¿Qué, qué hago? ¿Qué? A ver Vale Yo abro todas Y luego que las cierre ella ya con tiempo y tranquilidad Vale, todas abiertas Pastillas rojas No, esos son azules A ver Ay, ay, ay Uy, los controles Uy Uy, los controles Uy, los controles Amarillas, no Hombre, quiero pensar que podrías darle cualquier color, ¿no? Mira, la roja Y la última será verde Anda, que le estoy dejando todo esto He hecho una mierda, sí Quiero pensar que Eh, bueno, ya me lo diréis en los comentarios, ¿no? Aquellos que lo hayáis jugado Pero supongo que aquí puedes elegir Si darle la pastilla que te ha pedido O darle otra pastilla diferente O igual te la rechaza, no lo sé Bueno, yo le voy a Yo voy a ser buena gente No, no quiero mirar el móvil, gracias Y le voy a dar la pastilla que me ha pedido La roja De hecho Eh, eh, ¿qué es esto? Eh, un recuerdo Mova infinita Ah, mira, pues pequeño detalle ahí guardo recuerdo Muy bien ¿Por qué tienes la taza subida? No conozco a... O sea, yo soy una persona que jamás deja la taza subida En su casa Pero aquellos que conozco que lo hacen Suelen ser tíos por el mero hecho de vagancia De no bajarla cuando vas a mear Pero... O sea, después de mear Oye, la cama podrías haberte la hecho, ¿eh? Bonita Sí, ni ha mirado la... Ni siquiera ha mirado el color de la pastilla Por lo que supongo que sí que... Podrías darle la que quisieses ¿Y ya está? ¿Eso es todo, Lisa? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos supermercados? ¿Bottled water? ¿Y 38-caliber home security? ¿Qué nos mantiene por la noche? ¿Los más os heckos en que no? ¿¡G importar! Si solo debes actuar diferente Si solo debes decir eso Si solo debes decir algo Si solo debes decir algo Te asesinó tu vida con tu pasado No arrucate a tu mismo Arrucate al mundo Arrucate a Dios Arrucate a mí Bien, este es mi favorito. Déjame presentar algunos amigos de mis amigos. Este es el rey Harold. Sua hija, el chaste Celestine. Un prensa llamado Vilhelm. Y un cabello. No tiene un nombre. Princesa Vilhelm es apasionadamente en amor con Celestine. Pero ella no le gusta a él. Un día, Vilhelm viene a la reina y le pregunta por la mano de Celestine en la marrilla. Celestine le pidió a la reina de la reina de la reina de Vilhelm, pero el reina ignora su pleas. El protocolo de la reina significa que debe decirle al reina. Están casados y Vilhelm le toma Celestine con él a su reina. La noche, él intenta consumir la marrilla, pero la reina de Celestine se desvanece. La reina de la reina de la reina de Vilhelm. La reina de la reina de Vilhelm y a su reina de Vilhelm. No, 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 sí, sí, lo he entendido, lo he entendido. Pero, uy, uy, vaya, a ver, quiero poner, a ver, lo primero, el toro aquí, diréis, ¿por qué el toro aquí? El toro es un animal, el toro no tiene instinto de matar, o al menos, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, 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 sí. Bueno, el toro no, si la atacó sería porque se sentiría atacado él o por lo que sea, o sea, el toro no tiene una premeditación de querer matar a la chica. Y ahora viene lo curioso Porque claro ¿Quién es el culpable de la muerte? Si este no hubiese pedido La mano al rey Nada de esto hubiese pasado El rey si se hubiese negado Nada de esto hubiese pasado Pero claro ¿Quién se metió? ¿Dónde estaba el toro? Ella Suena un poco Suena un poco Un poco como a mi no me gusta Pero Ella podría haberse metido perfectamente A ver, bueno, no es que sea el caso Pero podría haberse Me está poniendo muy nervioso que este toro no se ponga recto Me está poniendo Me está empezando a poner muy nervioso esto No, ponte bien No Bueno, se queda así Y diréis No está bien que ella sea la más culpable A ver Si ella no se hubiese Casado con Guillermo No No hubiese pasado lo del toro Eso está claro Entonces La culpa es que Esto no es muy No sé Voy a poner La más culpable La más culpable a ella Por haber escapado Por donde no debía No por haberse metido Pero no hay un culpable Este tipo de muertes No tiene culpables Luego A Guillermo Porque sin él Esta situación No hubiese tenido lugar Y por último Al padre Por no haberse Negado Pero en definitiva Mira, ¿qué les pasa a las estas? Poneos bien Pero ella es la que se metió Donde no Debía bajo mi punto de vista Si no O sea, si tú escapas Vale, escapa Pero no te metas en el granero Que ha sido lo que Granero O lo que ha dicho No me acuerdo que era Que ha dicho O sea, que ha sido lo que te ha matado Precisamente Bueno, vamos a dejarlo así Sí No, no iba por ahí Mi argumento Pero bueno, bien Vamos a continuar Nueva coordenada 1008 de la calle Simmons ¿Seguimos en el mismo punto? Por cierto Ah, sí, está aquí ella No la había visto, joder Vale Me encanta porque Va Harry con la linterna En plan, bueno, oye Que te está apuntando con la linterna No, no echa mucha cuenta la chica, eh No No parece Sigue viva Porque se mueve un poquito ahí Al respirar Pero no parece Echarnos mucha cuenta Bueno Pues nada Investiguemos un poquito esto Antes de irnos Aquí no había nada más, ¿no? No Definitivamente no hay nada más Y algo con lo que puede interactuar Hombre, no sé Si le hubiese dado una pastilla diferente Igual hubiese sucedido algo también diferente Considero que sí, ¿no? No lo sé Ya me diréis en los comentarios Porque esas cosas Sí que me gustan saberlas La verdad es que este juego Algo que no se le puede reprochar Es la rejugabilidad O sea, si tiene tantas opciones Como me estáis diciendo en los comentarios Tiene una rejugabilidad de la hostia O sea, una vez que me lo acabe Me estaré dando ganas de volverlo a jugar Precisamente para ver cosas diferentes A ver, por ahí se puede ir, supongo, ¿no? Abre Esto para aquí Y esto para aquí Pero esta puerta puedo... Ah, que es un ascensor, perdón Y ahora la duda es... ¿Esta salida o la otra? Ah, no, esta está cerrada Vale, pues ya no hay duda que valga Venga, vámonos Eh No me había fijado en esto Casero del edificio Ya vemos al casero a ver que nos cuenta 5, 5, 5, 4, 1, 3, 9 5, 5, 5, 4, 1, 3, 9 Y estas llamadas... Es que hay veces... Quiero pensar que estos son simplemente llamadas... Bueno, pues un poco puestas para pequeños... No easter eggs, pero tonterías, ¿no? Curiosidades No que no son importantes Me parece curioso A ver... Eh... Mapa Mapa, mapa, mapa La localización está para allá Vale, sí Pero el problema es... ¿Cómo llegar hasta allá? Porque por aquí no puedo, ¿verdad? Es que voy a poder por aquí ¿Esto también tiene un número o algo al que llamar? Bienvenido al centro comercial Toluca El centro comercial Toluca es el centro comercial Que... Vimos en Silent Hill 3 Y en Silent Hill Origins Y más recientemente En Silent Hill Origins No sé Voy a llamar también Siempre me decís Llama a todo lo que pilles Pues yo llamo a todo lo que pillo 6, 2, 5, 5 ias de adelante Música ¡W 걸�s tú, 5, 6, 1, 2, 2, 1 de hotel Bienvenido a la Taluca Mall Bienvenido a la experiencia Hoy ocupo una покamación blanda azul Vaya, vaya, vaya anuncio más curioso para, o sea, anuncio Publicidad más curiosa para un, o sea, para un centro comercial No sé si esta es la única, el único camino que había disponible Joder, la garganta, como me está matando hoy, eh Perdón Pero como ya me habéis dicho también en diferentes ocasiones Suele haber diferentes posibles caminos No sé si este será uno, igual, porque antes, por el otro lado, no he mirado Igual había algo más, pero bueno, tampoco pasa nada Eh, Harry, soy yo, Michelle Hombre, ¿qué pasa, Michelle? Espero que llegases bien a casa, aún sigo aquí esperando a John Qué mierda de fin de semana, sí, pues parece que se nos ha hecho de día, ¿no? Estábamos de noche en su momento y es incluso de día O sea que, Michelle, llevas un poquito de tiempo esperando Me da a mí la sensación ¿Por qué me da a mí que ahora voy a tener que correr otra vez? Que se va a congelar todo y voy a tener que correr ¿Por qué me da esa sensación? Te voy a mirar atentamente a todo Efectivamente Deja de mirarme Deja de mirarme, mi dinero es bueno ¿Por qué no soy bienvenido? Ah, es una cámara lo que hay arriba Vale Mole entrance Sí, pero la mole entrance No se puede ir por los ascensores ¿Por qué me da esa ligera sensación de que en un momento u otro se nos va a congelar todo? O no, bueno, mira, de repente parece ser que no O sí, sí Está loca mal Vale Eh, eh Responder ¿Lisa? ¿Lisa? ¿Qué me llama Lisa? ¿Qué pasa? Nueva coordenada O sea, ¿en serio tengo que volver? Nuevo contacto añadido ¿En serio tengo que volver? Porque yo si voy por aquí, ¿qué pasa? Ah, que no puedo O sea ¿En serio el juego me ha hecho dar esta vuelta y venir hasta aquí para nada? Simplemente Bueno, para nada, no ¿Para que me llame Lisa y tenga que volver? No lo sé Hombre, si le hubiese dado unas pastillas malas O sea, las que no eran Entendería eso de que tuviese una pesadilla Porque en plan, le he dado algo que no debería haberle dado Pero, joder, si le he dado las pastillas buenas ¿Qué está pasando aquí? Me encanta eso de No me fío de ti Te echo de casa Pero antes de irte de casa Te pido unas pastillitas Y ahora, cuando te has ido Te pido que me vengas a ayudar Pero, oye No me fío de ti, ¿eh? Eso es lo que ha dicho cuando nos ha descubierto mirándole Que ya lo dije en su ocasión Que me habíais comentado eso Que sí que afectaba un poco el mirar a un sitio u otro Y bueno, si hay que ser un poco pícaro Bueno, pues yo En el juego quiero ser también un pelín pícaro ¿Es esta puerta? No, es esta puerta Uy, Dios, que... ¡Hala, hala, 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 venga! Lo que me faltaba Uh, this isn't what... I said don't move Stand up and step away from the girl This isn't what it looks like Stop talking What have you done? She was in an accident I didn't do this Accident? Shut the hell up You've been feeding me bullshit all night You bastard I didn't... Shut up Y si no soy Harry Mason, ¿quién soy, bonita? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pues me da a mí la ligera sensación de que yo me piro. Me encanta porque congelarse todo nos ayuda también, o sea, momentos así en plan tensos nos ayuda. Fíjate tú qué curioso, como cuando nos estábamos ahogando, como cuando ahora mismo estaba la policía aquí. Bueno, lo iré dejando ya prontito que llevamos unos 33 minutos, casi 34, y supongo que ahora vendrá una zona de escapar de los enemigos. Uy, cómo se ha rayado ahí. Sí, cuando hay música, sí. Voy a guardar la partida, no, ¿cómo se guardaba? Guardar partida, sí. Bueno, cuando quieras, eh, guardar la partida, vale. Y un momentito que me asome, porque ¿qué nos va a obligar a evitar a los monstruos por la calle también? Bueno, solo un camino, pero continuaremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que espero que os haya gustado este episodio. 34 minutos, casi 35, no está mal, yo creo que duración está bien, es la duración media de estos episodios. Y además, si nos ponemos ahora mismo a correr de estos bichos, seguro que tardaremos al menos 10 minutos. Las fases de correr de los bichos estos siempre suelen durar, pues eso, unos 10 minutos aproximadamente. Y tampoco quiero acabar muy tarde el vídeo, así que muchas gracias por haberlo visto una vez más. Sed felices y nos vemos el próximo, esto lo veréis el viernes, así que nos vemos el próximo lunes con el siguiente episodio.